El comportamiento y la actitud de Goku lo han llevado a que los fans cuestionen si es el verdadero héroe de Dragon Ball. Incluso esta pregunta llegó hasta su creadora Kira Toriyama, el cual no dudó en responder que él jamás quiso que Goku fuera considerado un héroe, ya que sus batallas son más que todo para saciar sus ansias de lucha. Es verdad que Goku olvidó su pasado por un golpe en la cabeza, pero no cabe duda que su sangre de Saiyajin es muy fuerte, ya que este personaje siempre se comportó como un Saiyajin. Sin embargo, este guerrero ha mostrado ser extremadamente bondadoso, y en algunas ocasiones ha peleado por los demás, y no por sí mismo. Es por eso que hoy les traigo los 7 momentos donde Goku disipa nuestras dudas y se comporta como un verdadero héroe. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like, Así seguiremos disfrutando de los mejores Tops y Curiosidades. Goku derrota a Picoro Daimaku Cuando el mal renace en la tierra de Dragon Ball, Goku no tiene otra opción que detenerla, pero en esta ocasión, lucharía por venganza, ya que este mal tenía el nombre de Picoro Daimaku, el cual arrebató la vida de Krillin, y posteriormente la vida de otros amigos de Goku. Además, este demonio se apodera rápidamente del mundo, convirtiéndose en un rey cruel. Es así que Goku toma el agua sagrada, y no tarda en retar a este demonio. Después de una intensa batalla, Goku logra obtener el triunfo, y así convertirse en todo un héroe. Pero quedaría en el anonimato, ya que Bulma no quiso revelar el nombre de Goku a todo el mundo. Estos méritos también permitieron que sus queridos amigos volvieran a la vida. Goku se queda en el anonimato. Goku, ¿estabas escuchándonos? Una de las batallas más devastadoras que ha tenido Goku, fue contra Freezer, el cual arrebató la vida de su mejor amigo Krillin, por lo cual despertó a una leyenda, el Super Saiyajin. Pero Freezer es astuto, y usa una técnica donde daña el núcleo del planeta. Esto terminaría por destruir a Namekusei. Sin embargo, entre Kamisama y Kaiosama, se estaba formulando un plan, el cual era revivir al patriarca de Namek, y así pedir el deseo de que todos, a excepción de Freezer, fueran trasladados a la tierra. En esta ocasión Goku interrumpe a todos, y dice que se quiere quedar, ya que necesita vengar a su amigo. Y también sabe que si huye, la tierra sería invadida por Freezer en el futuro. Así que lo mejor era quedarse y terminar con toda la maldad de Freezer. No importando si en ese momento perdía su vida. Un acto heroico bañado con un poco de su capricho. Que no sea solo Freezer, por favor. Cambien ese deseo, y díganle que yo me quedaré con él a pelear. Goku explota con Z. La batalla entre Goku y Cell fue espectacular. Pero en esta ocasión, el Saiyajin se rinde, y deja todo en manos de Gohan. Aunque por un momento todo parecía un error de Goku, ya que su hijo era ampliamente superado. Sin embargo al final Goku tenía razón, ya que Gohan muestra su poder oculto, y logra darle su merecido a Cell. Pero nuevamente el Saiyajin interviene, y le dice a su hijo que dé el golpe final, ya que estaba prolongando demasiado el desenlace de Cell. En esta ocasión Gohan no hace caso, y Cell toma el tiempo suficiente para poner en marcha su autodestrucción. Esto definitivamente era el fin para la Tierra y todos los seres queridos de Goku. Goku es por eso que ejecuta uno de los actos más heroicos al teletransportar a Cell lejos de la Tierra, ofreciendo su vida a cambio del bienestar de toda la humanidad. Goku vuelve con una técnica final. Hoy en día Dragon Ball GT no forma parte de la historia canónica de Dragon Ball. Sin embargo esta serie nos muestra uno de los actos más heroicos impresionantes de Goku. Es por eso que no pude dejarlo fuera de este top. Esto sucede cuando Omega Shenlong había derrotado a Goku, y todos los Saiyajin restantes dan su último esfuerzo en contra de este terrible villano. Sin embargo rápidamente, observamos que sus fuerzas son escasas en frente de este dragón. Esta vez todo parecía perdido para nuestros héroes, pero Vegeta le asegura al dragón que será su fin. Es en ese momento que Goku aparece con una enorme Genkidama, la cual es tan poderosa que elimina a Omega Shenlong y restaura la vitalidad de todo el planeta Tierra. Un acto heroico que lo lleva a irse con Shenlong y dejar a su familia por siempre. Goku vs. Vejus En esta historia el legendario Saiyajin no logra obtener la victoria, pero de igual forma se alza ante un dios destructor, el cual estaba a punto de destruir la Tierra. En dicha ocasión, al final logra acceder al terreno de los dioses, y comienza una extensa batalla contra el dios Bills. Sin embargo sus fuerzas como dios no duran lo suficiente, y queda a merced del dios. Pero al ver como Bills solo sabía destruir cosas, este se transforma en Super Saiyajin, y logra llevar al dios fuera de la órbita, donde continúa la batalla. Y aunque Goku muy bien sabía que él perdería, no podía permitir que la Tierra fuera destruida. Todo esto le brindó el mérito suficiente para que Bills reconsiderara y decidiera no acabar con dicho planeta. Un muy buen momento de parte de Goku. Goku activa el Ultra Instinto Goku en este torneo fue considerado como el villano, ya que él fue quien insistió el rey del todo para llevar a cabo tal evento. A lo largo de su participación en el torneo, observamos que Goku peleaba solo para medir sus fuerzas, ante los guerreros más fuertes de otros universos. Sin embargo en las instancias finales, Jiren quebrantó a todo su universo, y era el claro favorito a quedarse con el triunfo del torneo. Esto poco a poco fue acechando a Goku, quien comprendió que si perdía, todo su universo y seres queridos serían borrados. Por lo cual ejecuta una hazaña que nunca antes habían visto en un mortal, y fue el Ultra Instinto Dominado. Jiren le pregunta que cómo es posible que obtenga tanto poder, y Goku le dice que no pelea por él, ya que lo hace por salvar a todos sus seres queridos, consagrándose como uno de los héroes más grandes de todo el universo 7. Goku llama a Zeno-sama Para finalizar el top, mencionaré un momento irregular en la historia de Goku, y que demuestra que Goku se comportó como todo un héroe. Esto sucede cuando enfrentaban a Zamasu en el futuro de Trunks. En dicha batalla, Goku, Vegeta y Trunks hacen todo lo posible para detener a Zamasu. Al final pensaron haber derrotado al villano, pero este se muestra nuevamente como el cosmos, un ser extremadamente supremo, el cual estaba fuera del entendimiento de los Saiyajin. Goku rápidamente busca una forma para contraatacar, y llama al rey Zeno de ese futuro, el cual no tarda en eliminar a Zamasu. Esta táctica muestra que Goku no solamente resuelve las cosas con golpes, ya que él mismo está consciente de sus límites. Así que por el bien de todo su universo, es capaz de dejar de pelear y pedir ayuda, un acto que solo sería ejecutado por un gran héroe. ¿Crees que debas deshacerte de él? Tienes razón, me desharé de él. Es verdad que la sangre Saiyajin que tiene Goku, lo convierte en un personaje que solo se siente satisfecho, cuando está peleando. Sin embargo, hoy mostramos que en algunas ocasiones, este guerrero decide comportarse como un héroe, ya que no solo combate por su beneficio, sino que también por el bienestar de los demás. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Suscríbete!